Mediante un documento enviado desde la Dirección Nacional del Tránsito en San José se le informó a los encargados de las fiestas de Pedregoso que este 2016 se brindará la colaboración de este cuerpo policial en carretera durante estas fiestas cívicas. Eso sí se advirtió a los organizadores que deben reforzar con seguridad privada los operativos, pues el recurso humano de la Policía de Tránsito es limitado y solo cuentan con 14 oficiales, pero no pueden disponer de todos en Pedregoso, puesto que también deben velar por la seguridad de todo el cantón. Bueno, básicamente por parte de la Dirección General de la Policía de Tránsito se emitió un documento donde se le indica al comité organizador de que se va a la cobertura con la cantidad de recursos mínimos que tenemos por las razones propias de la zona, que hay escasos recursos y así mismo que debe cumplir el requerimiento de ingeniería de tránsito como requisito indispensable para la realización de cualquier evento en la vía pública de lo que son rutas nacionales o consiguientes de la municipalidad por el tema de las rutas cantonales. Mencionaba usted que incluso están pidiendo refuerzos con seguridad privada y también miembros privados para ayudar también al trabajo de ustedes. De hecho que el día de ayer en una reunión que se tuvo con la comisión organizador en el sector de Pedregoso, el don Muñoz que estaba ahí, fue el que nos indicó que sí, que la vigilancia privada, él contrató para reforzar el tema de lo que es el desfile de caballistas de Arce, el permiso correspondiente por parte de ingeniería y cobertura por parte del tránsito y de las demás actividades propias dentro de los riandeles y las actividades en el campo ferial. Para este fin de semana en específico se espera un operativo con motivo del tope que será el domingo a las 11 de la mañana. Bueno, básicamente acá lo que se ha, igual que en años anteriores, se ha coordinado con las jefalturas regionales y las jefalturas nacionales para lo que es el tema de valoración de refuerzos. Acá en la zona tenemos el grupo GOE regional Brunca, que es el que básicamente el domingo si Dios quiere es el que nos va a colaborar de presentar en una situación que amerite. Así mismo lo que es el recurso humano que está acá en la zona, que es la cantidad de oficiales que se tiene en común para lo que es la cobertura diaria, que son dos oficiales por turno, y reforzaríamos con el suscripto y el subdelegado cantoral para reforzar ese día. Como ya es costumbre, se realizarán controles de velocidad en carretera y también de consumo de alcohol, para evitar accidentes por este tipo de actos. Sí, básicamente siempre se ha trabajado de manera conjunta, con lo que es fuerza pública y se mantienen los controles rutinarios que se van a mantener, con el control de lo que es el tema de alcohol y demás, básicamente como se ha hecho en todos los años, se hacen controles areatorios alrededor del evento o alguna denuncia que presente alguno de los usuarios, pero básicamente la revisión de rutina que se hacen como en todos los años y enfatizando el tema del consumo de alcohol efectivamente en los conductores. Las fiestas de Pedregoso inician este viernes y se espera que concluyan hasta el 26 de enero. La Policía de Tránsito mantendrá controles durante los eventos masivos como el tope, los conciertos y la carrera ciclística.